hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en el vídeo del día de hoy tenemos a roco y a ana y tenemos la presentación de estas bebidas de eeuu o importadas menos la fanta está con nosotros ana y roco y bueno pues este con la novedad de dos cosas uno que nos alcanzó halloween y vamos a probar la fanta misterio que si ustedes son seguidores del canal recordarán que el año pasado probamos la fanta misterio del 2022 y la segunda cosa y lo más importante es que tenemos la pepsi con la nueva imagen el nuevo logotipo que salió este año un poco retro y actualizado cosa que me gusta mucho a mí me gusta mucho como como hicieron esta actualización y el color azul tipo superman cromado que le pusieron como ves ana yo si tuviera un carro lo tendría de este color y así no me lastimaron los ratios láser pero bueno vamos a probar estos refrescos esta es la misma pepsi de toda la vida pero es importada entonces vamos a aprovechar para recordar a que sabe por cuál refresco quieren empezar ustedes no me gusta mucho me gusta más la imagen y el diseño y todo eso al menos de que sea muy diferente el sabor podría decirte que así es diferente pero de allá no no ahora tenemos estos vasitos verdes fluorescentes de fiestas infantiles que las otras pepsis que rojo tiene mucho gas tienen mucho gas las de lata por lo rural tienen más gas que las de los refrescos normales bueno cuál otro cereza 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 qué el de cereza es que esa no es de cereza la otra es de limonado esa la compramos porque me gustó la lata la de abajo la spray no me gusta la pepsi pero como me gustó la lata con la cereza a mí me gusta mucho esta lata de pepsi sí está muy bonito vamos a ver si huele no huele no huele como otros refrescos que hemos probado con la de cereza a ver Ana la de cereza sí huele mucho y vamos a ver si tiene algún colorcito pero creo que no vamos a probarla a ver si sabe a pepsi cereza no huele al final como que te deja un aromita sabe como si te metieras una paleta de cereza a la boca las de estas azules sí las paletas rojas no hombre o sea por eso no pero tiene una envoltura azul una tupsi pop agarren una pepsi y métanse una paleta de tupsi pop a la boca ajá y les vas a ver a esto de hecho o remojen su paleta de tupsi pop en la pepsi y les vas a ver nada más me supo así porque yo sí lo he hecho pero lo hice cuando tenía como 10 años o algo así pero sí sabe rica eh ¿qué otro quieren probar ahora? la spray tea esta esta es una spray de limonada con dice limonade legacy dice celebrando los 50 años del hip hop órale dice sabor limón con strawberries y limonada ajá mira es como si fuera una limonada de fresa tampoco oye pero esta como que huele más eh si y no es de color mira es es spray que es spray es spray normal es spray normal o sea hasta ahorita ninguna todas han sido del color que es vamos a probarla la monta de mi uso va a ser distinta va a ser en azul esta si huele pero sabe huele a limonada sabe muy diferente se van a reír pero al principio me supo a agua de pepino ¿de pepino con qué? si me supo más que limonada me supo a agua de pepino a mi si me supo un poquito al helado este de Barbie pues bueno Ana enseña tus uñas de de ¿cómo se dice? de los Star Troopers Dark Souls sí ahora sí de la nueva serie de Azoke tan chidas bueno ahora vamos a ver a probar la Mountain Dew a mi la verdad lo que me gusta de la Mountain Dew es el diseño de de la lata están muy chidas las ilustraciones este de quién es quién escogió yo sí dice frost bite no sé dice natural y artificialmente este con sabores de dew pero no sé vamos a probarlo como que me suena que va a ser como que una especie de spray ah mira azul no manches eso no me lo esperaba a ver miren bueno aquí se ve bien verde por el vaso pero es azul vamos a probarlo que como es más estadounidense mmm la chisa que huele y está rica huele como como a mora como a mora está normal y pues bueno ya por último tenemos la Fanta Misterio que este año nos complace en presentarnos este color rojo o rosa ¿qué color es rojo? es rojo y viene un vampiro aquí un murciélago supongo que por eso viene un vampiro si porque la vez pasada bueno hola busquen el video de la vez pasada este entre probando refrescos y bebidas ay vamos a ver a que saben por ahí vamos a a gustar un poco esta temporada de Fanta porque pues es una vez al año no hace daño y es color rojo totalmente y huele a huele como a fresa vamos a probarla tiene mucho gas todos se les atoró el rojo también se le atoró la Fanta ¿qué fue el sabor? ¿sabe a fresa? ¿sabe cómo? ¿sabe a fresa? fresa con toques de naranja o algo así ¿no? no sé yo digo ¿qué es cereza? bueno pues el sabor de esta Fanta siempre es un misterio aunque por aquí tiene que venir a fuerzas mire aquí dice sabor frutal pero yo yo siento que sabe como a ponche como un ponche ¿no? pero bueno y como ya es un clásico vamos a hacer el top 3 de las bebidas Rocco ¿cuál es tu top 3 de estas bebidas que probamos el día de hoy? Pepsi cereza Sprite con limonada y cereza Mountain Dew tipo mora Pepsi regular o Fanta Misterio ¿el Pepsi no se está con sacerdote? no sé tú tú debes de saber ¿cuál fue la que menos te gustó la que más te gustó? o sea es que la Pepsi no tiene como ok esta no para afuera ¿otra? o sea a ver el top 3 ¿cuál fue la que menos te gustó? es que la Pepsi es la más normal lo estás haciendo muy difícil Rocco lo estás haciendo muy difícil no top 3 no mejor la que más te gustó y la que menos te gustó sí en binario ¿cuál fue la que más te gustó? ¿yo no me gustó? ninguna la Mountain Dew era mejor la Mountain Dew y la que menos te gustó la Pepsi normal ajá ahí está es que es lo que más pero pues esa no la deberíamos de de decir bueno ¿tú eres la de cereza? ¿no te gustó la de cereza? esta es la de cereza no, 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 no esta no te gustó esta es normal es como la coca de cereza ahí tenemos la opinión de Rocco va a sonar Rocco se va a espantar cuando yo diga la que me gustó y la que menos me gustó a tu mamá le gustó la que menos me gustó fue la spray la que menos la spray no me gustó y la que más me gustó ajá fue la Pepsi de cereza pero a lo mejor porque no es un sabor tan grande la coca de la coca de cereza tiene está muy 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 perfumada y así como que te entra hasta por la nariz y esa no sí existe la coca de cereza ajá esa es la única vean los videos anteriores ajá y pues bueno me gustó y no me gustó yo creo que mira me gustó la Fanta Misterio porque yo sé que es un sabor que nada más es una vez al año entonces yo creo que me voy por esta y la que menos me gustó yo creo que fue la Pepsi pero si la dejamos afuera yo creo que la que menos me gustó fue esta también como que tiene un sabor medio raro y me quedaría con esta estrella y pues bueno hasta aquí el video de hoy comentarios finales no saludos a alguien no bueno saludos a todos los que nos ven a los amigos de Rojo de la Prepa a las amigas de Ana de su trabajo y nos vemos en el siguiente video adiós bye bye